Uh, cuánto azul, los tonos del tormento, o el son de la quietud Al deslumbrarme fases muertas, doy más de mi virtud Ya mis colores siento hacerse luz Mi arte de las filejas, ya te recolpaste Mi espejo fue una cárcel, igual que murió nacer Muy malas sensaciones, de pronto hay en mí Al cuadro, gente sola, y un cielo libre en sí Uh, cuánto azul, son milas razones, de tanta gratitud Aquí yo quiero pagar, mi presencia en plenitud Vida que sus colores le hagan luz Vida que sus colores le hagan luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!